El tema de insertar páginas, o sea, documentos de InfoPath como página, sí que se puede, pero debes tener en cuenta que el documento de InfoPath es un archivo XML. Verás. Voy a abrir InfoPath. Dime. ¿Qué estatus? Ah, no, no te preocupes, esto va grabando, pero siempre se queda así. Vale, yo voy a ir a InfoPath, de hecho voy a abrir este archivo. Vaya, he cambiado la ubicación. He cambiado la ubicación, incluso es más... Bien, hasta directamente lo que he hecho es cerrarlo. O sea, cambiarlo de ubicación. Bien, por tanto voy a crear uno nuevo. Pero este es el InfoPath Designer. Ah, qué guay. No puedo hacer lo nuevo. Bien. Ah, muy bien. Voy a abrir el Designer desde aquí, desde Office. Y no sé si os ha dado por ver el contenido de un archivo XML. InfoPath Designer. Ah, qué curioso. Ah, un momentín. Bueno, mientras voy buscando, os digo dos cosas. Una, los formatos en XSN son las plantillas. Eso es lo que puedes meter directamente en la web. Pero el problema es que las plantillas de Office requieren que las instaléis para verse vía web en un Windows Server o en un Internet Information Services. Es decir, el servidor web de Microsoft. El problema es que usa Information Services con ASP y SQL Server. Mientras que Wordpress funciona con PHP y con MySQL. Son dos tecnologías diferentes. No, no, se puede hacer. ¿Cómo? Con uniframe. O sea, tienes un servidor para Wordpress. Otro servidor... ¿Tenéis un Information Services? Un Windows Server por aquí. Supongamos que lo tenéis los dos para servir vía web. Lo que podéis hacer es el Windows Server que sirva formularios, el PHP con MySQL que sirva en Wordpress y desde PHP con MySQL uniframe, digo uniframe para resolverlo rápido, al contenido del servidor con Windows Server. Porque, al ser un producto de Office, solo está preparado para servir vía web a través de ese... Después, lo que os quería decir, mirad. Vamos a ver... XSN. Vamos a ver. Bueno, pues está que no me deja. Ahora luego a ver si puedo abriros un formato XML y simplemente deciros cuando rellenáis un formato XSN, le habéis enviado ya a algún cliente o entre vosotros mismos un XSN, vale. Cuando vosotros enviáis un cliente un formato XSN y os lo devuelve, automáticamente, al devolverlo, adjunta tanto el XML como el XSN. Eso, al principio, puede ser interpretado como un error. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que tú dices, no, el formulario es XSN, el XML es rellenado. Sí, pero, ¿qué es lo que quería hacer? Que no me va a dejar. Nada, fuera. Ahora luego hacemos uno nuevo. Y es que el XML no incluye el diseño del formulario. Solo incluye los datos. Por eso, si rellenáis un XML en Infopad y le dais botón derecho a abrir con editor de texto, diréis, ¿cómo es posible que solo hay cinco líneas? Y estas cinco líneas son para todo el formulario. Porque si os fijáis, en la primera línea llama al diseño del formulario y lo único que añade el XML es una llamada y los datos que va a rellenar. Vale, pero bueno, os lo quería enseñar, pero no tengo ninguno por aquí cerca. Ahora luego preparad alguno. Seguimos. Ah, aquí. No, vale, he abierto el Word. Últimamente es que se me va a la mano. Ahora viene un poco la parte más, no compleja, pero variable. Depende de la plantilla que tengáis activada en esos momentos, aparecerán una serie de elementos entre menús y editor. Por ejemplo, en la plantilla 2012 yo puedo personalizar la cabecera y el fondo. Vamos a ver que en esta plantilla 2012, pues sí, bueno, tengo un bosque muy bonito. Pero es que ese bosque no me dice nada. Yo no quiero personalizar con una imagen particular. Así que me voy a cabecera. Y fijaos, tengo una vista previa, tengo una serie de cabeceras puestas. De hecho hay una opción muy divertida que es aleatoria. Aleatoria lo que hace, voy a guardar cambios, aleatoria lo que hace es que cada vez que recargo la página me muestra un fondo diferente. Y diréis, muy bonito, pero es que esto no es lo que yo quiero. Vale, por tanto lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner Club Náutico Valencia o Real Club Náutico Valencia. Vamos a ver... Esta imagen no, porque es pequeña. Voy a poner en herramientas de búsqueda otra cosa que ha cambiado en las últimas dos semanas en Google. Voy a poner en tamaños grandes. ¿Esta imagen os gusta? ¿No? ¿Vale? ¿Esta? ¿Es la mejor? Vale. Ya lo sé, por coger alguna. Guardo imagen, la voy a guardar en el escritorio. Y ahora me voy a cabecera y yo puedo seleccionar mi propio archivo de imagen. Me voy al escritorio, me voy a Club Náutico Valencia. Una cosa muy divertida es que le doy a subir y ahora me va a permitir recortar la imagen. Esta imagen no cuadra con el tamaño de banner que el programa tiene pensado. Así que me dice, bueno, puedes recortarla. Le digo recortar y publicar. Ahora, al publicar, la publico por encima de todas las demás. Y si la recargo, veis como he conseguido personalizar la imagen de la cabecera. Insisto que probablemente vosotros me preguntaréis, sí, pero ¿cómo puedo hacer esos banners que he visto yo por internet? Que son varias imágenes que van pasando poco a poco y tienes botones y tienes bolas y tal. Ahora hablamos de los plugins, que son plugins. Bien, nada, puedo eliminar imagen. Me estaría eliminando bien las imágenes de la biblioteca. Y puedo restaurar la imagen de cabecera original. Al principio voy a guardar cambios. Voy a cerrar esto para ganar un poco de espacio. Vale. Muy bien. Fondo. Una de las cosas más peligrosas que tiene el diseño web, que es el fondo. Por defecto no hay ningún fondo. Yo puedo coger un fondo que, por ejemplo, sea esta imagen. Le digo subir. Elige una imagen o elige la desde la galería multimedia, evidentemente. Vale. Esta es la imagen de fondo. La imagen, ¿dónde va a estar? A la izquierda. Voy a ponerla centrada, por ejemplo. Se va a repetir. Sin repetición. Mosaico. Solo en horizontal. Solo en vertical. Voy a decir mosaico. Y desplazamiento o fijo. Voy a decir fijo. Y veréis lo que aparece es esto. No sé si veis como de fondo se ha puesto la imagen. Pero el problema. No cualquier imagen sirve para un fondo de web. Vale. Por tanto, si... Aunque ahora luego vamos a trabajar directamente sobre esta playa. La que tenía aquí abierta. Vale. Que es el bloque principal. Pero si cogéis fondo. Yo os diría. No seáis artistas. Vale. Coger un fondo estándar. Coger un fondo facilito. Coger un fondo sin mucho diseño. Que no llame mucho la atención. Si os metéis en Google. Encontraréis una barbaridad de fondos web. Cogéis web background. Texture. Podéis encontrar un montón de imágenes preparadas para hacer de fondo de pantalla. Hay veces que la menos espectacular es la que más funciona. Por ejemplo, una imagen de estuco suele ir bien. Cojo esta. A ver si está hecha para repetirse. Me voy aquí. Y digo, quiero quitar la imagen de fondo. Quiero seleccionar una nueva imagen. Parece que se repite bastante bien. Guardo cambios. Y recargo. Y hay veces, por tanto, insisto. Que las imágenes sencillas son las mejores para los fondos. Bueno. Y ahora por último. Antes de pasar a la siguiente parte de plugins. Simplemente que le echéis un vistazo. Pero para no tocarlo casi. A editor. Ya que editor. Me da todo el control sobre la plantilla. Pero eso sí. Trabajando directamente en CSS. Este código que veis aquí. Es un código en lenguaje CSS. Que es un lenguaje visual. Donde cada cosa que hay en la página. Cada tipografía. Cada anchura. Cada altura. Cada margen. Cada lo que sea. Está representado dentro de este archivo de texto. Si os fijáis. Es inglés. ¿Vale? Border. Ninguno. Flota a la izquierda. Margen de cero. Anchura del cien por ciento. Es un lenguaje fácil. Para aprender a programar. El más fácil es CSS. Aún así. Si no sabéis lo que hacéis. No toquéis. ¿Vale? Porque podéis facilitar la plantilla. Vamos por tanto. Estamos finalizando la parte de editor. Vamos por tanto a empezar con la parte de plugins. Pero eso va a ser en el vídeo siguiente. Vamos por tanto a empezar con la parte de